muy buenas que tal están a veces no se lo era bien de peña y yo aquí con esto no no por qué bueno con esas vallas entiendo que sí vamos a ir poquito a poquito dices sigilo ajá qué es eso ya puede ser y pegadita al borde que si no vale es que me ven hostia espérate si no bueno se dan puta mierda tío nada interesante alguna de aquí no caquita y más caquita pues nunca había estado aquí pero las cuerdas de la tela te van a venir bien para fabricarte ropa y venda a vale pues primero entonces voy a limpiar esto y luego y luego lo cojo todo vale toma ya y si puedo éste lo mato con sigilo y así pues me ahorro otros 800 golpes más eres un pringado a ver vamos a poner todo y ojalá hubiera una mirada de este un botón que diga mira con lo todo con lo todo me refiero desde fuera no tiene que estar uno a uno claro voy una estrella de mar y este señor que ha dejado aquí sin cabeza gracias para caballero vale en cada contenedor encontrarás un objeto común y algunos infrecuentes si tienes suerte vale y entiendo que es algo súper rando mal y no hay probabilidad bueno si esto es nada y esto es si tal no qué mono vale ya está eso es todo a ver esta es la que tiene me fijaba lo que dijo mavi esta es la que tiene vamos a coger esto para hacernos tal y esta también la de pongo aquí y estas que están marroncitas son las que tienen cosas más ilusión entrar en este en esta habitación que nunca ha entrado por otro lado por otro lado vale que ilusión nunca había entrado aquí oh que chulo me llevo esto y me llevo esta y otra más de comida deja esto aquí luego puedo volver a entrar aquí dentro vale esto era entrar más por otro lado por aquí y estabas toda la vuelta va a salir por aquí vale ah si es verdad que ahora está aquí un un como se llama un horondo y un algo un mordedor o algo así porque aquí ya no hay zombies rasos vale son todos grandes diostras a que se enfrentarán más bien el update o sea es lo que yo me pregunto entonces antes no corrían tanto eh o no que si no te pusiste tonto o que tiene que haber cogido otra cosa contigo me he gastado toda la comida contigo joder eh nunca más vale nunca más me he gastado toda la comida contigo jodido joder vale esto no me ven no jod pasa un año y yo no me acuerdo que hay aquí que es increíble increíble ay gracias por favor muchas gracias que había perdido de todo bueno hemos subido de nivel por menos aquí mira otra caja que es una mierda pero venga vale sabes ay vale este tengo que ponerme esto es que esto es esto esto va a ser complicado porque claro al no tener el segundo bolsillo es jugármela ay mierda es jugármela pero vamos bestial vamos vamos a ver lo que tú dices voy a poner esto y voy a poner esto no vale no es el mejor sitio si me pongo por aquí a lo mejor no me ve bueno bueno se intentó vale se intentó o se intentó ya ya voy a comer porque ahora con el señor orondis orondis señor freni perfecto no se ha quedado bugueado toma ya uno rojito y tú uno amarillo y tú uno verde joder que vaya mierda no no o no corre 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 vale Ya está Mira, pues me dio de sobra Ay, no, espérate Me dio de sobra Y estamos empezando Como quien dice Vale, ahora no me acuerdo quién viene Vale Nos ponemos esto Ah, que ahí está el Freni Freni que yo creo Que ni voy a hacer pupita ni nada Toma ya Vale Y ahora ¿Me puede reventar? Sí Pero yo creo Que podemos subir igualmente Vale No me acuerdo pero eso Te he dicho Gordo No, eso es una Abo Vale Y tengo un amarillo Y tú me das un verde Vale Oquis No O comida Vale A ti Yo paso de ti Pues ahora vienen Dos escopidores Puede ser Si voy pegadito Sí Sí, ya No sé para qué lo he hecho Si se la veste Pero bueno Podemos probar contigo Wilfredo El truco de la pared Podemos Podemos Uno No Es que no me sale Es muy difícil Que va el tío Que el tío corre mucho Es muy rápido Vale Esto me van a ver igualmente ¿Verdad? No hay forma De hacer el Así escondida Ni nada Por el estilo No Va No pasa nada No se vio Pero es que estaba Intentando esconderme Pero no había forma No Vale Antes de ir para acá Hay que pensar Que cuando pasas para acá Van a abrir esto Piénsenlo ¿Por qué va a pasar? Puedo poner esto aquí Y a ese señor Le vamos a matar con esta Porque se me va a acabar Ya me lo huelo Se me va a acabar aquí Todo Y como que no Vale ¿Por qué esta? Y otras no Primero porque sé Lo que hay aquí Y segundo porque Esos dos cofresillos Pueden ser interesantes Y el resto me Aquí donde me ves Hace Nada Cosa de Dos años O algo así Yo tenía pánico Al frenético Pero pánico O sea No podía ni acercarme Porque ella pensaba Me iba a matarme Es que me mató muchas veces Vale También Entonces le tenía pánico Pero tenías que abrirlo Con palanqueta ¿No? Y no tengo Va Está igual La llevo Vale Pero ¿Para qué los mata? Es decir ¿Tienen algo interesante? Es mi pregunta En realidad Entonces me lo llevo A lo mejor No Pensaba que Podía dar el golpe triple Pero no ¿Qué les ha pasado? O sea Me parece bien Vale ¿Por qué han bajado Tanto el juego? ¿La gente se quejaba? ¿O qué? Porque te lo juro Que no los veía capaz De ayudar a la comunidad Sinceramente Vale Estos dos Tienen aquí un cofre Que puede ser interesante Y este tiene A ver Este tiene un cofre aquí Que también Bueno No recuerdo mal Ah Y un freni Me había olvidado Oh Qué amago Bueno Esto no se mantiene ahí Ah Socorro Que sí Quieres tu lado Hostia Todo lo que tú quieras Vale Quería huir de esta gente Esta peña Cómo los mato Madre mía De locos De putos locos Hay alguien aquí Ah Pero aquí sí que es verdad Que esta sala Tienes que pasar Con cuidado Porque si no sale Una abominación ¿Hay paquetillos O algo? Mira Esto me lo pidió El señor Este que comercia contigo Y no tenía La verdad es que este es duro Porque te quita De 10 en 10 Y tú quitas Pues bueno Tú quitas bastante Toma ya Dios Tío Es que no me da nada Nada este Podría haber puesto Pero cogerlo todo A ver Vale De todas formas No te preocupes Que ahora voy a Dar una segunda vuelta Doy una segunda vuelta Que no Ay que te doy Cuidado Ay No me acordaba de esto Vale Puedo ponerme esto Y esto Atreverme con este señor Yo creo que sí Y ahora voy detrás de este Y lo doy con este Y así a mí es que no me hacía este piso Tío Increíble Vale Lo que pasa es que El freni aquel No lo voy a hacer Porque siempre me electrocuto Yo no sé cómo lo hago Pero siempre Me electrocuto Y hemos terminado El piso 3 Bien Vamos a por las cosillas Que se me quedaron aquí Que dejé cosas aquí Esto, esto Y esto Me quita de 10 en 10 Y yo le puedo quitar De 30 en 30 Venga Vamos a intentar este Sí Sí, yo creo que sí Se ve rentable Porque son dos cofres Que quieras o no Más lo que tú me des aquí Y yo cojo Me curo con las vendas Porque con esta señora Hay que tener mucho cuidado Y a ti Te voy dando Uy, vente para acá Vale, y me da otro rojo Gracias Y así Pues mira Ya que estamos Pues cogemos esto Muy buenas Muy buenas Alexomón Gracias por pasarte ¿Qué tal estás? Mira, otro más Y me voy a llevar Puesto Aquí esto Vale Hijo de puta Pero si estaba escondido Ahí el cabrón Claro Lo tienen escondido Ya decía yo Que me sonaba Que aquí había un freni Tío Yo coño ¿Lo habrán quitado? Y el cabrón Me da Esta puta mierda Un amarillo ¿Qué te crees Tu cabrón amarillo? No había entendido Lo encontrar culpable Es que la monaz Qué listo Qué listo Me cabe todo Creo Vale Hay que ir así Despacito Para que no me vean Lo que pasa Que El cabrón Me hace Fíjense Qué bien Este juego Tengo que abrir La puerta Porque si no No me deja Desde la reja Acá Como está Electrificada No Hostia Hostia No te creo No te creo Tío No pasa nada Yo Es que me quito Tengo 112 Y me llevan 59 Es que me quito la mitad Tío Me quito la puta Mi también Mira gracias Por volverme a casa Porque así puedo dejar Todas las cosas Así que en realidad En el fondo Le voy a estar agradecido De todo A ver Si aquí dejo Los cuponcillos Si tenemos Si tenemos Si tenemos Creo que el freni Está así En el ascenso Está Va a venir Hoy Freni ¿Dónde estás? Freni Freni ¿Se dijo El puto? Hola Sí Pero no te pongas Ahí, hombre Vale Mierda Tengo que pasar No sabía Yo no Dios Que me quito Un huevo de vida Tío Joder Pipi Pipi Idiota Chicos Pues hemos terminado Pipi Preparados para que me den El manillar Y la rueda Que me falta Porque yo sí Vamos a ver Qué tal No Me has hecho Spoiler No vale Hagamos como que No hemos visto Jope Bueno Lo bueno Que me ha dado Justo la pieza Que me faltaba Que me faltaba Una pieza Pero lo malo Es que no me ha dado Ni el manillar Ni la rueda Que me falta Qué fir Qué estás haciendo Con tu puta vida Tío Conversaciones de ayer y hoy Con Monkey D. Cloud Quería asustarte Pero digo No sé si dos veces Lo hace mucho Cuánto era el azúcar Depende No hay que repender Es según como se mire Cuánto depende Es un vaso grande Es un vaso grande A la mitad Un vaso grande El azul Un vaso grande El azul Un vaso grande Un vaso grande El azul ¿Qué es azul? No tengo vasos azules Es que los regaló mi mamá Eso no es azul No ¿A qué es azul? ¿A que los traigo aquí Es azul? Es transparente Azulado ¿Me siento? Seguro Escúchame Que es azul Que es de ese ¿Cuánto quieres? ¿Pero a la mitad? Sí Si Yo hasta tengo Los caros No No Una pero no muy cargada Vale ¿Tú me quieres? Yo un poquito O sea Una no muy cargada Y yo diría que un poquito Y un poquito más de otra ¿Pero tú me quieres? Que sí Aunque te asuste Sí Pero no me asuste Ahora como te llega el café Que tengo que vermelo A ver si voy a ponerme Obviamente no ¿Tú crees que tendremos así Algo guay de picar O sería mucho? Déjalo después para la mona Para fastidiar un rato Como usted La droga bien O sea Tengo que descargarme En la tablet Pues está tardando Porque dentro de una hora Ya empiezo Por lo menos Oye una hora En media hora Empiezo Era a las ocho menos cuarto ¿Son siete y cuarto? No era a las ocho Era a las ocho menos cuarto Revisen Discord Por favor Dos mil años más tarde Sí ¿Me puedo llevar a su esto? No sé cómo se llama ¡No! ¡Me pide otra cosa! ¡No! Podemos abrir A ver si nos dan Latiguillo No Pero vamos Que me van a dar esto Está clarísimo A ver Esto es un Orondo ¿No? Pues ¿Sabes qué? Me encantaría Que pidieran este tío Más que esta No me lo creo Que me lo han dado Tío Me han dado De las dos Mierda de mochila ¿Hola? Mira Puto Mierda No me lo han dado Esto Que pues esto Dármela Pero me han dado Algo mejor Anda Que te pete ¡Qué fuerte tío! El comerciante Me ha dado suerte Tengo esta mochila Que es la que me dieron En alguna Mierda de estas Vale Luego Esta es la que tenía Da al principio Que es El escupidor tóxico Esta Me la acaban de dar Todo en uno La verdad que está chula Recompensa de temporada 28 Se puede encontrar En el pack infinito De cada temporada A ver Ojalá fuera así de grande Pero en el fondo O sea Mierda Pero lo que me flipa Es esto Muy infrecuente Se queda con nosotros Tío Que tengo olor hondo En serio Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Dale like al vídeo